Que bien que estamos en la tabla de clasificación hermanos Si, estamos los tres Si, sobre todo Venezuela, me alegro por ti hermano Si, yo igual, ojalá nos mantengamos en la misma posición Gracias hermanos, espero ir a mi primer mundial Si, que clasifiquemos los tres Miren hermanos, allá está Brasil, vamos a acercarnos a él Hola Brasil Eh, pensé que era más grande Bueno, le voy a enseñar el Brasil Truco, no se asusten ¿Quién tiene más copa del mundo? Yo soy el que tiene más copa del mundo No hermanos, tenemos que correr Si, nos va a comer Tranquilos ¿Quién está sexto en la eliminatoria al mundial 2016? Ahora voy yo Eh, esperen Echemos un poco hacia atrás Ahora sí ¿Quién tiene más copa del mundo? Eliminatoria al 2026 Ay, me asusté Voy yo ¿Quién con más mundial? Eliminatoria al 2026 ¿Qué haces, empe? A Perú ya le dijeron lo de la eliminatoria al 2026 Está re chiquito Adiós Esperen Tengo una idea Vamos a ver si funciona ¿Quién come más palomas? ¿Qué hiciste a Ecuador? No Creo que se desmayó del susto Y solo lo puede revertir el que lo dijo ¡Corre!